¿Te gustaría ver partidos en vivo y en directo de la Liga Mexicana 100% gratis y en alta definición? Pues ahora con OneFootball puedes disfrutar de los partidos de la Liga MX. Te recomiendo descargar esta aplicación 100% futbolera gratis con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Además en OneFootball podrás encontrar noticias, videos, análisis, estadísticas y más. Ya sabes, descarga ya OneFootball. Chile sufrió una dura derrota ante Perú por 2-0, viendo alejarse el sueño de llegar a Qatar 2022, ya que quedó en el octavo lugar de las eliminatorias con 7 puntos a 7 de Colombia que está en el quinto puesto, sumando un nuevo partido por los puntos sin ganar, lo que provocó que Martín Lazarte lidera una negativa estadística. Machete se convirtió en el peor entrenador en la historia de La Roja luego de 11 partidos oficiales, pues entre todos los cotejos por los puntos, el uruguayo ganó un partido, empató 5 y perdió otros 5, mostrando un 24,24% de rendimiento. Con este resultado, el charrua queda muy por abajo de quien lo sigue en el listado, que es Nelson Acosta, quien consiguió 12 puntos en sus primeros 11 partidos oficiales con 3 triunfos, 3 empates y 5 derrotas, concretando un 36,36% de rendimiento. Así Machete estira sus negativos registros al mando de La Roja, donde solo pudo vencer a Bolivia en Copa América, y no le ha encontrado la vuelta un equipo que cada vez se encuentra más lejos de llegar a una nueva cita planetaria. Por otro lado, en Colo Colo huelen el interés de la NFP por Gustavo Quinteros, y han decidido acelerar las conversaciones para cerrar lo antes posible la renovación de su contrato, que expira oficialmente el próximo 31 de diciembre. En blanco y negro son partidarios de bloquear rápidamente un eventual ofrecimiento de este kilín, y asegurar la continuidad del DT como piedra fundacional del proyecto que el próximo año será puesto a prueba seguramente en Copa Libertadores. La historia se encuentra en desarrollo, y mucho dependerá de los resultados y el desempeño de la selección chilena en sus próximos partidos contra Paraguay y Venezuela, el 10 y 14 de octubre.